Tustepec VIP.com presenta Fuerza de la Banda Auténtica de Jerez Tenemos también como invitados especiales al presidente Antonio Sánchez Arangel y al gerente de Modelo Daniel del Castillo Le vamos a pedir a nuestro amigo el gerente que nos dirija unas palabras de bienvenida para nuestros invitados especiales para el público y para los medios de comunicación Bien, muy buenas tardes a todos Bienvenidos a Esta es su casa la agencia Corona patrocinador oficial de este carnaval Tustepec 2014 Es para nosotros un orgullo ser patrocinador de este gran evento Corona siempre se personaliza por tomar estos eventos importantes y este no es uno menos Entonces, es muy grato para la marca Corona estar, repito, participando en este magnífico evento igual con el esfuerzo aquí del ayuntamiento del señor presidente Antonio Sánchez y pues como comentaba hace rato nuestro compañero con la bellísima Red Terán Gracias Apoyándonos en este evento De igual manera aquí a nuestro amigo Tocayo también Daniel Arenas Bienvenidos Y por supuesto con toda la fuerza a la banda auténtica de Jerez Repito, bienvenidos medios de comunicación Siéntase en su casa y vamos a dar un evento inolvidable para Tustepec 2014 patrocinados por Corona y obviamente por el esfuerzo del señor presidente y del ayuntamiento Bienvenidos y vamos a empezar esta hora de prensa Gracias Ahora vamos a solicitarle a nuestro presidente municipal que sea tan amable de dirigirnos también un mensaje Muchas gracias Muy buenas tardes a todos Hermosa Gente en tu casa Daniel Tu casa La banda Jerez La verdad Ya en la mañana tuve el gusto Auténtica de Jerez Este De la mañana ya lo estamos tratando Y bueno decirles que aquí a La Corona Decirles que me da mucho gusto la verdad Ayer fue un día que la verdad vimos a Tustepec la gente y hoy creo que va a ser lo mismo porque hoy es el Muro Boulevard y con la calidad de la gente que viene el pueblo está de fiesta y a la media de comunicación decirles que Tustepec Están ahí unos de mis regidores ahorita les voy a presentar aquí a a la 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 Pero sí lo importante que hoy estamos marcando algo que quiere Tustepec un poco de diversión y de tranquilidad Tustepec tranquilo seguro Tustepec fiesta hoy mañana termina y yo los invito a que estemos dentro de esta diversión estamos en Tustepec sientan en su casa Tustepec buenas noches mi nombre es María Ávila de Televisión Tustepec sean bienvenidos al Cerro del Conejo como es llamado Tustepec Daniel banda Arleterán Daniel ¿cómo ha sido la oportunidad de llegar de Colombia a México? Platícanos tantito por favor regalos de la vida regalos de Dios como estar aquí hoy con ustedes buenas noches a todos un placer como como colombiano estar en otra patria tan hermosa como México ya me siento parte de México me siento como un hijo adoptado y que me tengan en cuenta para estos eventos como tan de ustedes tan tan íntimos pues para mí es muy importante y me siento muy halagado entonces pues bueno estoy aquí por 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 gracia de mi Dios y me siento muy contento de lo que ha pasado en estos cuatro años que llevo en México hoy en día estoy haciendo mi cuarto proyecto con Televisa y me siento también pues muy agradecido con la empresa por confiar en mí y pues gracias a esos trabajos que he hecho es que la gente me conoce y la gente me tiene el cariño y por ende estoy hoy aquí con ustedes entonces muchas gracias por la invitación muchas gracias a todos los que hicieron esto posible y esperamos que hoy la pasemos muy bien que nos divirtamos y que quede en este en nuestros corazones el recuerdo de este carnaval Hola yo soy Abby Quintana de TVBus hablabas de un nuevo proyecto de Televisa La Gata una nueva novela que está por estrenarse coméntenos cómo te vamos a ver por supuesto guapísimo porque todas las personas todas las mujeres sobre todo estas mujeres que nos encanta ver tu televisión y te queremos saber cómo vamos a ver a Daniel en esta novela pues mira muchas gracias por estar pendientes y el proyecto empieza pues ya en una semana el 5 de mayo este lunes en 8 empieza al aire y estamos muy emocionados estamos muy confiados de que la gente otra vez cuente o nos vea todas las tardes es una historia maravillosa es una historia que se hizo hace mucho tiempo pero la queremos hacer pues más actual tengo el gran privilegio de trabajar con la hermosa Maite Perroni que es una niña muy talentosa y con muchísimo ángel y con mucho cariño de la gente y bueno un elenco también maravilloso mi mamá es Laura Zapata mi hermano es Jorge Posa bueno hay un elenco maravilloso y pues estamos muy muy emocionados y como van a ver a Daniel pues es un personaje muy diferente al que hice antes es un es un chavo mucho más joven mucho más tranquilo es un artista no tiene problemas en su vida está tranquilo está alivianado y pues como toda buena novela empiezan los problemas y es donde se empieza a complicar todo pero es una historia muy bonita de amor es una historia muy inocente muy muy particular de dos niños que se enamoran desde niños sin saberlo y ya cuando grandes es que descubren este amor y ahí empieza como todo lo complicado como las novelas como siempre empiezan los malos a hacernos la vida imposible ahí es donde empieza todo el conflicto pero está muy padre muy bien planteada otra vez con Natalí Lartillé que es una magnífica productora y otra vez me llamó a trabajar con ella entonces espero que a partir del 5 de mayo no se pierdan la gata todos los días a las 4 de la tarde porque va a estar muy bueno Buenas noches chicos de Duxtepec que son muchos bueno pues mira muy contentos de estar primero aquí gracias señor presidente por la invitación gracias a ustedes también por tenernos por acá por este lado y bueno les aprecio mucho que con este calor a verdad pues mira yo muy contenta de tener sí ya una trayectoria importante en mi carrera la verdad es que soy muy afortunada he hecho todo lo que he querido durante mucho tiempo creo que llegó el momento también de pronto de darme un espacio para también tengo vida de pronto empezar a hacer otras cosas también estoy haciendo espectáculos hago ferias hago festivales teatros del pueblo no precisamente yo sino que soy promotora de artistas así que la verdad es que me va bastante bien es algo paralelo con mi carrera para nada pienso dejar la actuación hay por ahí algo que no les puedo decir porque todavía no se concreta pero sí hay por ahí me llamaron para el segundo semestre del año empezar a trabajar así que esperemos que sí se concrete y por ahí me verán jamás me voy a alejar de la televisión porque pues esta es mi vida desde chiquitilla yo he estado por acá y me encanta así que pues nada el día de hoy me vengo a divertir con ustedes gracias por la invitación y me encanta que apoyemos pues estas tradiciones mexicanas que son bien importantes y que además unen unen a la familia la gente se olvida un poco de todos sus problemas de todos sus rollos me da mucho gusto saber que Tuxtepex es un lugar seguro que es un lugar en donde la gente está dispuesta pasársela siempre bien y bueno pues esperemos nosotros gozar junto con ustedes este hermoso hermoso carnaval que veo que le han echado muchísimas ganas y que tienen un gran elenco y la sospechada el Jerez que barbaridad la auténtica muchas felicidades gracias dime mi amor una pregunta mencionabas al principio estaba yo leyendo ahí curiosamente que te gustaría producir que te gustaría ser productora en cine pues mírame si por ahí también hay otras cositas que me gustaría hacer también me propusieron una obra de teatro hace poco pero bueno aquí en Adosa no sirve con alguno queda mal ahorita estoy todo este primer semestre dedicado a todo lo que son los espectáculos hace poco fui empresaria y llevé a Benny, Sasha, Yerick por ejemplo a Chetumal así que pues la verdad es que es como una la televisión te quita de pronto mucho tiempo y de pronto no estás ni en una cosa ni en la otra y siento que hay que darle el 100% a todo así que todo su tiempo pronto estaré con ustedes te lo prometo sin pena sin pena ya se te dio en revistas para caballeros ¿cuál fue tu experiencia? pues mira mi experiencia fue muy buena porque desde muy chiquita me estuvieran buscando siempre ya sabes de una revista de otra de eso pero la verdad es que yo mi carrera quise siempre que fuera muy sólida tener una trayectoria importante pues además así que casualmente cuando un buen día me decidí que tenía yo edad para hacer esas cosas y no tenía marido y no tenía hijos y no tenía nada que hacer mi hermano trabaja en la revista me dije a mí misma mí misma anímate no la verdad es que pienso que cada momento es muy importante es si en definitiva nunca me hubiera aventado a hacer una revista de este tipo si no tuviera yo una trayectoria y unas bases sólidas como actriz como muchas gracias un amigo se nota y entonces bueno pues encontré ese momento apropiado tenía la edad para hacerlo no estaba ni muy chiquita tampoco estaba ni muy viejona porque después ya no es tan bueno si me preguntas si yo volvería a hacer otra revista Playboy por ejemplo te diría que no si les hablo porque ahora no les va a alcanzar para pagar mentira no es cierto la verdad es que fue como una travesura grandísima me la pasé increíble mi hermano me cuidó de principio a fin y también fue el más apenado de todos ya sabes los hermanos como son y bueno finalmente me divertí mucho fue un clásico fue una revista si no es que la más vendida en ese momento no sé ahora ¿no? pero fue algo muy importante para mí porque fue aprender a conocerme en muchos sentidos en muchas cuestiones y pues me fue bastante bien esta pregunta va para la auténtica ¿qué ha sido lo más difícil como agrupación no se pelean por ahí en las giras de tanto estarse viendo? no 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 todos señor presidente la verdad muy agradecidos con todos yo creo que lo más difícil dicen no es llegar sino mantenerse ¿no? esto es nuestra carrera precisamente por eso por el nombre de Jerez mucha gente piensa que hay una banda o es Jerez y la auténtica es lo mismo no somos dos agrupaciones muy diferentes demasiado diferentes hablar de la auténtica de Jerez es una banda que tiene 20 años de la historia musical que tenemos como 19-20 discos más o menos vamos disco por año y que lo más difícil yo creo que es mantenernos y lo más difícil o lo más importante es que de tantos que somos en el autobús tratamos de llevarnos como una mejor la mejor familia ¿no? tratar de apoyarnos cada uno de los muchachos en detallitos que tenemos los que estamos casados los que no los que son solteros y todo entonces es muy bonito saber que nuestra música también se escucha a nivel república en Estados Unidos y que estamos en un carnaval tan importante esta noche que también como como todos ustedes queremos también divertir nosotros y transmitir esa alegría ¿no? Chicos este ¿proyectos en puerta? Muchos proyectos también vamos a actuar ¿eh? a la sección porque ya no sé el productor no sé que no hay muchos proyectos tenemos ahorita de promoción estamos en promoción de un nuevo sencillo que se llama Mi Fantasía acabamos de realizar el video en Guadalajara en Tlaquepaque Tlaquepaque y todo eso fuimos casi como quien dice metiéndonos a ese lado pero también somos románticos nos gusta la cumbia nos gustan los los sones todo entonces nuestra música está variada en todos los gustos ¿no? para que no? Chicos ¿dónde van a estar presentados el próximo de la noche? Bueno el día de hoy aquí afortunadamente estamos por acá en este carnaval tan importante mañana estamos en Veracruz por allá se especializaba regresamos vamos a Estados Unidos en el mes de mayo primeramente Dios tenemos muchas presentaciones en este mes también que viene de mayo hay muchas hay mucho trabajo en toda la república pero también en parte de Estados Unidos vamos a a celebrar lo que es el 5 de mayo por allá en Estados Unidos lo celebran muy fuerte lo tienen muchos festivales hay mucho hay mucho que hacer mucho trabajo gracias a Dios a nivel México y Estados Unidos Daniel ¿cómo te sientes de haber sido elegido para ser de los galanes de Televisa que estás guapísima por cierto ¿qué experiencia te dejó de estar ahí en todos lados? Pues mira primero que todo lo vi como un premio a mucho tiempo y muchos años de trabajo de dedicación de perseguir sueños y el como se dice el título de galán yo lo veo más como pues como un ejemplo nosotros tenemos que dar ejemplos como artistas de lo que tiene que ser un buen hombre un hombre caballeroso un hombre de principios un hombre que respete a una mujer que respete a su hermana a su esposa a su hija entonces así lo veo yo porque pues galanes hay muchos y con mucha trayectoria pero pues yo lo veo así como más bien como un premio que pues me da la vida que me da también Televisa y me siento muy privilegiado de estar como en ese en ese grupo y que haya gustado tanto porque la campaña le fue muy bien entonces pues muy halagado de ser parte ¿te gustaría trabajar no sé en otro proyecto no como actor sino a lo mejor también como empresario o como productor de otros artistas? no como promotor de otros artistas sí me gustaría producir también algún día me encanta yo creo que lo llevo en el alma cada que estoy haciendo una novela siempre estoy proponiendo cosas y tratando de dirigir entonces algún día me gustaría prepararme para eso me gustaría estudiar no sé si dirección o producción también y estar detrás de cámaras es como parte ¿no? de todo el de todo el rollo de estar en este medio entonces sí algún día espero hacerlo pero en este momento estoy echándole ganas a mi carrera para que siga creciendo para seguir alcanzando cosas y cumpliendo sueños entonces pues ya llegará yo creo que todo tiene su su tiempo bajo el sol y algún día llegará eso Arleth tienes unos ojos hermosos ¿de verdad? son popilentes dime ¿cómo te sientes en la villana consagrada en México? ¿qué es lo más difícil las cachetadas? platicamos pues fíjate que las cachetadas pueden ser un factor importante ¿verdad? no pero muy agradecida yo siempre he pensado que no es por intrigar ¿verdad? pero que las antagonistas en esto que es la televisión siempre tienen mucho más vida que las protagonistas las protagonistas no sé puede ser de de más edad o lo que tú quieras pero siempre hay una villana siempre se ocupa una buena villana si no hay buena villana no hay historia así que pues contenta de las oportunidades que me han dado he trabajado muchísimas novelas y de últimas estuve aquí con el señor en corazón indomable y entré a hacerles la vida de cuadritos ahí a los que pude lo logré me fue muy bien y sí es muy muy relajado yo la verdad agradezco mucho que en algún momento y así fue en la vida que así empecé de villana y después no sabía qué papel darme al principio y finalmente terminaron dándome una villana y ahí para real yo feliz de la vida así que son muy divertidas son personajes muy agradecidos muchísimas gracias por su presencia agradecemos aquí a los invitados especiales el carnaval de Tucepec es la diesta más entusiasta de la cuenca de Papaloapan y seguramente en los próximos años va a fortalecerse y será muchísimo mejor dentro del renacimiento de Tucepec seguramente seguiremos contando con el apoyo de modelo y con esa fuerza y esa nueva situación que trae nuestro presidente municipal muchas gracias a todos vamos a pasar a la sesión de fotos le vamos a pedir aquí a nuestros invitados primero las damas como siempre tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas anúnciate en nuestro portal web contáctanos escríbenos a info arroba tuxtepet vip.com o bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepet Oaxaca México